Ten en cuenta que con pequeños pasos, ¿vale? La ciencia del cambio de hábitos va toda por la línea que con pequeños pasos, con mini hábitos, con hábitos atómicos, llávalo X, ¿vale? Pues puedes ir creando caminos neuronales aquí en tu cerebro que cada vez sean más fuertes y cada vez vayas teniendo tú el hábito que quieres tener y al final se forme en un ritual que hagas cada día o cada semana o lo que sea. O sea, tanto los malos hábitos como los buenos hábitos se forman de la misma manera, repitiendo y repitiendo y con una sensación positiva, una recompensa positiva. Tanto las cosas malas como pueden ser las drogas duras o, por ejemplo, la adicción a las redes sociales aquí al Instagram o a otras redes, estar todo el día ahí conectado a Internet o a la comida que hablábamos antes, pues todo eso te genera una recompensa y hace que te creen estos patrones mentales que al final no sabes de ellos. Pues los patrones buenos como puede ser el ejercicio, hacer algo que te divierta, salir a bailar, comer alimentos nutritivos que realmente ves que saben bien, que están ricos y que te sientan bien, ¿vale? Te sientan bien a tu cuerpo y a tu cerebro, pues igual si lo repites puedes ir integrando esos hábitos y que vayan formando parte de tu estilo de vida saludable.